hola hola buenos días como les he estado diciendo que todo este tiempo no ha llovido pues la única manera para mantener yo mis pepinos así pues regarlos ya tenemos como un mes desde el 4 de julio casi un mes desde el 4 de julio pues no ha llovido y esto pues para mantener este mis pepinos y los tomates los chiles gracias a dios que los chiles todavía siguen dando pero así tengo que estarlos regando todos los días porque las temperaturas han subido hasta 104 estaba todos estos días 104 pero si no ha habido una brisa a veces dice que el sentido está a 110 grados fahrenheit y mi modo pues es que regalo a los vegetales porque si no se me secan y les cuento que acabo de cortar de esta matita que miren que hay demasiados pepinos pues les cuento que ahorita mismo corte estos corte estos tomatitos los pepinos hasta unos ocres porque a veces a veces este no lo se me ha olvidado y se han crecido ya pues grande pues ya no ya no sirven pues ya pues ya corte más pepinos he estado cortando más tomates de poquito en poquito pero ella ya comienza pues tengo que estarles regando porque si no pues ya se me hubieran secado muchas personas pues no les ha dado nada los vegetales porque no lo han estado regando miren ahí quedaron otros pequeñitos hay muchos pequeñitos muchas florcitas pues les he hecho antes que antes que se venga el sol fuerte pues me levanté un poco temprano para regalos porque esto se necesita dedicación amor porque si uno quiere cultivar o cosechar pues hay que cuidar sus sus plantas pues ya gracias a dios pues me estaba dando no se me hubiese escuchando para que se me hubiera quedado y se me hubiera quedado secado se ven bien verdecitos ahí les cuento que les cuento que les cuento que hice esto para mis micas a lo a lo que me da la imaginación pues miren les puse esa tira que tuve que cortar una camisa para hacer esas tiras porque es mejor, porque es más suave para ellas y miren se están enrollando es que esto es mi trabajo que hice para mis micas las micas están creciendo la idea es como siempre ay ya salió el sol miren pues la idea es que se enreden y que se vayan así para poder encontrar las micas después pues sembré 6 semillitas no, no sembré 6 sembré 2, 4, 6, 8, 10 semillas y gracias a Dios que las 10 nacían aquí hay 2, 4 6, 8, 10 con la última de ellas y así luce mi pequeño garden como dicen acá gracias, feliz día, cuídense, bendiciones chao, bye 2, 5, 6, 6, 7, 8, 10